Nuevamente me toca esta grata posibilidad de seguir trabajando en la cooperativa y acompañarlos como vicepresidente y seguir en este camino y con muchas propuestas y proyectos que tenemos encaminados, no solamente con la comisión nueva, sino con todos los consejeros. Mariela, como secretaria, y ya decíamos el sábado en la asamblea, en una época en la que viene, la que sigue siendo difícil en distintos aspectos, pero en un camino que se ha trazado medianamente correcto. Bien, muy contenta, trabajando con responsabilidad, asumiendo, yo ya venía con el cargo de ser la secretaría, y a seguir desempeñando el mismo con la responsabilidad que se amerita a una institución tan importante como es la cooperativa. En una ciudad de crecimiento, Fernando, creo que es la primera vez que te toca presidir el consejo y, bueno, no es un dato menor, supongo, tamaño de responsabilidad con todo el grupo, con todo el equipo. No, no, por supuesto, y para mí es un honor y, bueno, es un anhelo que tenía y, bueno, se me cumplió este año y así, bueno, espero estar a la altura del cargo. Bien. Si pasás el tiempo completo ya y mirás para atrás, ¿qué quisieras decir en tu último día de mandato? Cumplí con esto, esto y esto. ¿Qué expectativa mayor tenés en función del sentimiento ahora en caliente, no? Sí, la idea mía es, bueno, tratar de cohesionar el grupo y que trabajemos como un grupo y, bueno, y sacar esta cooperativa adelante y tratar de llevarme bien con todos los empleados y, bueno, y que todos, entre empleados y consejeros, que todos trabajemos en grupo para seguir llevando adelante esta gran cooperativa que tenemos. Si tuvieras que mencionar dos ítems de los cuales estarías muy orgulloso con todo tu equipo ahora de poder solucionar, ¿qué sería? Si me lo podés decir, si no, nos dejamos para adelante. Bueno, sería darle una vuelta a la una, sería la planta de gas. Es un, ya hace rato que venimos trabajando y, bueno, para este año tenemos un par de propuestas nuevas que queremos que podemos llegar a dar el salto con el tema de la planta de gas y, bueno, y con lo otro, como te digo, es tratar de formar un grupo común en trabajo y que esto siga para adelante y, bueno, y que siga creciendo la cooperativa. ¡Gracias!